¡Ay! ¡Qué bonito camino con el que nos encontramos el día de hoy! ¡Pero esperen! ¡Esto significa que el huracán va a una nueva aventura! A tan solo 5 horas de la Ciudad de México, el huracán se aventura al río Filobobos, ubicado en Veracruz. El río Filobobos es un lugar turístico que se distingue por hacer rafting extremo, el cual es muy divertido, ya que la emoción que se siente al convivir con la naturaleza es única. Veamos qué nos trae el huracán en esta nueva aventura. Miren chicos, en el precioso fondo se ve el río Bobo y que está digamos rodeado por un filo que forma parte de este pequeño acantilado y de ahí adquiere su nombre de río Filobobos donde iniciará nuestra aventura. Aquí estamos amigos con mi querida Sofi que forma parte de esta expedición caminando por un manantialito que la verdad es que está padrísimo, hay peces ahí dentro del agua y bueno, este es más o menos el lugar donde se desarrollan los eventos que van a ver. A continuación se alcanza a ver como tal el cañón, el acantilado, allá en el fondo el río que están justamente preparando las balsas. Seguimos. Miren chicos, el maravilloso entrada del Filobobos llamado El Encanto. ¡Saluden! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Wow! ¡Hola Nenorros! Aquí vengo con la chaviza, por supuesto los chavurrucos les vamos metiendo gasolina. El futuro es hoy, oíste viejo. Capitán, ¿usted cuál es su nombre, capitán? Adelante, Alex. Alex, eres capitán. Gracias, dale, re, vamos. Échale, Connie, nájale por mí que estoy grabando. Miren chicos, la entrada, el cañón, el encanto. Aquí está todo el crío, ¡saluden! Muy bien, creo que fui el único que me eché una línea de cocaína. Vaya, eso explica muchas cosas. Aquí adelante se hacen llamar los gallos. ¡Somos los gallos, miau! ¡¿Y quiénes somos nosotros?! ¡Somos los antip... Ya siéntese, señora, por favor. ¡Patriarcales descolonizados! ¡Ay, qué pasó aquí, por favor! ¡No se me dijo que... ¡Seguíme, se corra! ¡Ven, un, dos, tres! ¡Antipatriarcales descolonizados! Ahora sí, ahora sí. ¿Ustedes quiénes son? ¡Ah, no manches, güey! Sí, bueno, mejor me voy. Miren amigos, el paquete de viajes le viene manejando lo que es el hidromasaje. ¡Saludos, mi George! ¡Seguíme, reporte! Muy bien amigos, aquí estoy con Nage, una parte de las expedicionarias del día de hoy. Entonces, parte del tour está padrísimo, porque al final vienes, miren, te quiere saltar a la... Pues aquí a la cascada, como se llame, amigos. No me parece que este chico sea muy listo. Ahí está Pollo haciendo un alarde de sus habilidades físicas. ¡Venga, Oscarín! ¡Saluda, pollito! ¡Bien hecho! Acerca de hora y media de casitas está la Reserva Natural de los Manglares en el pueblo de Tecolutla. Y por un paseo en lancha pueden disfrutar de la caverna llamada de los Piratas, que está donde estamos ahora. Y la historia acerca de la biología de los manglares y cómo es bueno para la madre naturaleza. Seguimos reportando. ¡Hola, Pablo! El municipio de Tecolutla, donde se ubica la franja conocida como Costa Esmeralda, se ubica en la zona norte de Veracruz. Los manglares son también un reservorio de vida, indispensable para la subsistencia de las especies marinas y de aves. Sus aguas alguna vez fueron consideradas insalubres por la cantidad de materia orgánica disuelta, pero el día de hoy son utilizadas por peces y reptiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!